Nosotros trabajamos desde la ONCE, tenemos un colectivo, para que se haga una idea, de personas mayores muy importante. De los 70.500 personas afiliadas, 44.800 tienen más de 55 años y 33.000, en torno a 33.000, más de 65 años. De ahí que todas las acciones que hacemos desde la ONCE tienen esa atención prioritaria y esencial para las personas mayores. Y en el tema de los bancos estamos absolutamente involucrados y comprometidos a mejorar en ese trato, en esa atención y sobre todo en la accesibilidad, que la accesibilidad siempre decimos que es universal.